¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos chicos en Valkraxera 3 Y hoy estamos con la vaca vacurria Y con la cristalurria de turria De turria Hoy hay mucha urria por ahí Estoy viendo por allí dos tas de arañas Bueno, no pasa nada, no nos van a hacer nada Chicos, mil pedazos de likes Y vamos a hacer cosas hoy Os voy a invitar a una comida ¿Ah, sí? Sí, me tenéis que traer cada uno Un cubito de leche ¿Ah, que tenemos que traer nosotros? Sí Bueno, ¿qué clase de invitación es esa? Un cubito de leche me tenéis que traer Te recuerdo que tenía una vaca hasta que me la liberaste ¿Cómo, cómo, cómo? Como escuchas ¿Cómo escuchas? ¿Pero una vaca hasta que qué? Hasta que rompiste, explotaste todo Yo no he hecho nada de eso Señorita cristalurria de la urria ¿Qué va? Ahí va, que me he hecho uno de más Bueno, da igual, pues ahí se queda Vale, a ver Este cubo yo lo voy a vaciar Y necesitaré trigo Y necesitaré Cuenco, cuenco, cuenco Con lo cual me voy a ir por la madera Me voy a ir por la madera, por la madera Para hacer cuenquitos Que a los cuencos sí que os invita a la casa, ¿vale? La madera está de arriba Hombre, a ver, un detalle sí que tengo con vosotros leche No soy tampoco tan malo Creo Dicen, eh Tu tío, yo soy malo Asquerosos, hijos de Pues vamos a hacer esto Y vamos a... Joder vuestra madre Leche, me he quedado con todas las ganas de decirlo Del taco A ver Venís Pero Por cierto, chicos Impresionante Todavía no me ha crecido el árbol este Espero que nazca con no Nos hemos ido a por la vaca Por lo que me está costando ¿Qué vaca? Pero si me... Ah Nos ha dicho Ves a por... Ir a por leche Luego soy una loca, ¿sabes? Me no me ha crecido hoy Pudiera ser Pudiera ser que haya dicho eso Por cierto, decoré mi salón Que no haya visto el capítulo Pues que lo vea, ¿vale? El capítulo anterior Decoré el salón súper guay Ahí os he dejado un pequeño refilón De lo que es el salón ahora Vale, vale, vale Enano pequeño, ¿eh? Vale, y necesitaría una etiqueta Porque ya sé qué nombre ponerle al dragón suelo Vale, estoy volviendo Pues yo me voy Madre mía, el dragón Cómo ruge hoy Yo me voy con mi dragón A buscar vacas Lévame contigo No puedes Madre mía, la carga del mapa Me encanta esta temporada La carga del mapa Me encanta esta temporada, tío Pero mucho A ver Para arriba ¡Muuu! Venga, vacas La gente es muy perra aquí, ¿eh? ¡Uy! En vez de En vez de ¡Ulo! ¡Qué pedazo de esto! ¡Ulo! En vez de, tío Bajar la montaña y subirlas Hacen a los caigües puentes, tío ¿Qué? ¿Tandula es la gente esta temporada, loco? De verdad, ¿eh? De verdad Yo, yo Flipo Cuidado con los esqueletos Que están dándose un baño ahí A ver si encuentro vaquita Otro, tío Madre mía Aquí me voy a traer la varita ¡Vaca! ¿En serio? ¿Qué dices? ¡Vaca muuuu! Sí, así que mi cubo ya lo tengo ¿Pero cojas más? Un momento No puedo meter aquí dentro No, aquí no se pueden meter los animales, ¿no? ¿Has encontrado la vaca? ¿Y tú, Dios? ¡Un minuto! ¡Dos cubitos tengo! ¡Cabra! ¡Tengo una idea ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Lo siento, vaca! ¡Lo siento mucho! Ya de antemano Tengo una idea ¡Madre mía! ¡Ida a mi casa! Que si sale bien vais a flipar, ¿eh? ¡Pero yo no he conseguido la leche todavía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la vaca! ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Yo tengo una extra! ¡Mira la vaca, loco! ¡Mira la vaca, chicos! ¡Va colgando! ¡Ja, ja, ja! Vale, pues vamos a bajar Bueno, no mucho Que todavía me las cohorcio ¡Estoy en tu casa! Yo estoy yendo Tengo la vaca colgando Lo que pasa es que va a caer Se va a pegar una leche, tío ¿Por qué no la metes en el agua mía? Mira, mirar para arriba ¡En el agua, en el agua! ¡Hala! ¡Tu dios, ¿a dónde estás? ¡Llegando! ¡La vaca voladora! ¿A dónde estás? ¿Llegando? ¿Por qué parte? Por el torneo ¡Mira, tu dios! ¡Uy! ¡Ahí la vaca! ¿Dónde estás? ¡Ahí, ahí veo el dragón! ¡Mira la vaca! ¿Ves la vaca? ¡Sí, la veo, la veo! ¡Es tu familiar! Se va a pegar una leche ¡Qué flipa! ¿No has cogido el cubo de leche, tu dios? ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Contra la pared! ¡Cobre vaca! Se ha mochado contra el muro, loco ¡No, la cuerda, la cuerda! ¡La cuerda, no! ¡Y la cuerda! No sé, no la veo Aquí abajo no está ¿What? Que no tengo la... Que tengo que atar al dragón, tío ¿Y la cuerda? No sé Pues no la tengo Aquí no está Oye, voy a coger la carne ya que estoy ¿No? Es un poco difícil con el dragón hacer todo esto ¿Vale? ¡No, no, 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 no Dragoncito, pórtate bien, dragoncito Uy, 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 ahí se ha escuchado Que me escalabras, dragoncito Vale, así Me bajo el dragón Está tumbadito No tengo la cuerda, eh A lo mejor se ha caído dentro de la sala Pero aquí no está Dragón, no sé, tu cura desaparece en este rato, eh No se ha caído en el suelo y nada No la tenéis vosotros por casualidad Aquí no, 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 yo no Vale, espérate No, yo no la he cogido tampoco Vale Se había escojorceado aquí No, la cuerda Hace otra Cuerda Tu dios, mira, entra por el portal gana A ver si así ves mi planta de arriba Que no la habías visto Mira, entra Si tú mi planta de arriba creo que aún no la has visto ni nada Toma ¿Qué? ¿La tienes? Te he fallado Ah, no, 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 no Busca leche, busca leche Que yo tengo dos, he cogido dos Ah, pues mira, Cristal te salva Bien, bien Pues mira mi planta de arriba, mi habitación y todo Ahora se baja Se baja dando la vuelta por aquí Pues nada, necesito que era un slime y que era para hacer una cuerda El hilo Slime e hilo Vale, tengo aquí slime Creo que era un slime y cuatro de hilo Sí, creo que sí Aquí era como una flecha Parecido, o sea, yo me entiendo No, creo que era en medio En medio el slime Vale Slime e hilo, sí Pues mira, he perdido una rienda Pero ahora tengo dos Voy a atar ya al dragón, chicos Porque desde que lo tengo con la montura Y con la cuerda atado No me ha vuelto a desaparecer Solo me he desaparecido una vez Y Cristal le digo Ata a tu madre Ata a tu madre No, voy a atar a mi madre Porque le desaparece Y yo, ata a tu madre Hija, que no pasa nada Atala Que no se escape Se va de fiesta Le tienes que traer a tu padre Es que está buscando a tu padre Lo, 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 lo Vale Ha buscado tu muerte, pájaro Uy, a tomar por saco Ha buscado la apoteosis, ¿sabes? Ay, Dios mío Perfecto ¡Eh, se queda con las ganas! Es que este es cheto, este es cheto Este es de los rojos Cuidao tu Dios Me cago en la leche Dale, dale, dale Una cosa tu Dios Porque vas sin equipación ¡Uf! ¡Dentro de casa! ¿Qué dices, loco? ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Luke, ¿qué es esto? Vale Esto me protege a mí Me protege a mí Y que te pegue Vale, vale, vale Te va a dar a ti ahora por listo Vale Pues vamos porque hoy es una comida exótica, chicos Os invito a una comida exótica, ¿vale? Vale A ver One moment in the moment in the wild ¿Tenéis trigo, por casualidad? Otro pájaro aquí dentro Pero me cago en la leche, tío ¿Qué pasa aquí? En casa sí, aquí no Ah Vale, gracias por protegerme Pero necesito ¡Necesito abrir el cofre! ¿Te quieres quitar, bicho? ¡Que te quites! Vale, ahora Ah, pues sí, necesito trigo Así que si la cristalurria trae trigo Tres de trigo Estaría de lujo Vale Tres de trigo, ¿eh? ¿Tres por cada uno? ¿O solo tres en general? Otra vez ¿Cuánto te he dicho? No sé Tres de trigo Madre mía Tu Dios, esos son los días, ¿eh? Mira, ven aquí tu Dios Que te enseño mientras son las cositas Mira todo lo que hay Te voy a hacer unos regalos para tu casa, ¿vale? Vale, pero ¿dónde estás? Aquí, en la delenda Mira ¿Te gusta esta lámpara china? A ver Se enciende Se enciende Dale a clic derecho Se enciende, ¿eh? Yo no veo cuando se enciende Yo tampoco ¿No? O qué manco ¿Te gusta? Eh, bueno, se nos va ¿Cómo que no va? Pero va a decorar Pues mira, el fluorescente este de aquí arriba también se enciende No, a mí no me van Tendrás que quitarlo Si te gusta eso Si te gusta esto Y si te gusta la lámpara de lava azul Te la regalo Sí, me quedo con la lámpara, va Ahí está A ver, se la pongo Yo Cristalera, si me tiras ya el trigo avanzaremos un poco En el día de hoy Tan dulce y seximente Vale Pues venirse, gente Bueno, no hace falta Que tampoco pengáis tanto A ver, pongo esto Pongo esto Pongo esto Y pongo esto Y tenemos por aquí este Por aquí este A ver, yo confieso una cosa Antes de que lo toméis No sé, los efectos secundarios, ¿vale? ¿Qué? ¿Eh? Vaya comida Toma, tu Dios Y toma cristalera ¿Pero era mío el cubo? ¿Un cubo vacío? ¿Qué mete aquí? Está metiendo de todo ya A ver, Christopher Recoge Así me gusta Vení, vení aquí conmigo ¿Pero qué le has dado tu Dios? ¿Mi cubo? ¡Tu Dios! Dale el cubo y los palos a Christopher O sea, el cubo a Christopher El cubo a Christopher Y los palos a Christopher Ah, vale Pero el solo me ha dado Ah, vale Y los palos ahí a Christopher ¡Que recoja! ¡Que trabaje! Vamos, Christopher Trabaja Ahí está Vale, pues a ver Tenemos esto No lo toméis aún, ¿eh? Pero yo no tengo nada Yo tengo un cubo vacío Y esto Claro, porque lo he usado A ver Pone Balancea la dieta Que no actual Y general, tío O sea, actualmente Como que no tenemos hambre, ¿no? Contiene 253 gramos de azúcar 53 gramos de fat Que no sé qué es Y 394 gramos de ender dust Grasa, sí, de grasa Pues entre grasa y azúcar Nos vamos a hinchar, chaval Nos vamos a poner con ceporros, ¿vale? Cuando tengamos hambre Vale, venid aquí Vais a tener hambre, ¿vale? Yo sé lo que incluye Bueno, lo que incluye ¡Ay, madre! ¡Meterse! ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? ¡Ostras! ¡Meterse otra vez! Perder un poco de vida Ah, pero ya tengo falta de vida ahí No, hay que correr, hay que correr ¡Cristalera, qué pone! Te estoy diciendo Pone que incluye Náuseas, no sé qué es historia Corpusión Y una teletransportación random Vale, pues venga, Cristalera Ten hambre ¿Ya tienes hambre? ¿Tú Dios, tienes hambre? No, estoy corriendo ¡Corre y salta! ¡Corre y salta! ¡Corre y salta! Ahí está Vale Eh... ¡Tú Dios, tú primero! ¿Pero cómo, eh? ¡Adiós, tú Dios! Sí, sí, pues eso está ¿Está bien? No, sí, estoy bien No siento nada ¿Has recuperado comida? Sí, pero no tengo ningún efecto A ver, Cristalera Ha tenido suerte Vale, también Es el... Es el tuyo Seguro que incluye No actualizé al ti ¿Lo ponía? No actualizé al ti Que significa que actualmente Como que no necesito vida No sé A ver, dame un par de espadazos ¿Otro? ¿Otro? Vale A ver si es con falta de vida también Falta de comida y de vida No, me has estafado tú No tiene nada de lo que decías No tiene nada No, porque yo decía nada de lo que ponía ahí A mí me cuenta No sé Yo estoy tan a gusto ¿Y yo? Vamos a dormir Que... Ha sido tú Vamos a dormir Que vamos a hacer una cosa Venga Vale, me voy a mi casa Duérmete niña Duérmete ya Estoy durmiendo en mi ataúd ¡Hala, chaval! Durmiendo en su ataúd De verdad que eres siniestra como tú sola, ¿eh? Vale Pues venir Go to my home To my casa To my casa de las homes Vale Quiero que vengáis Pero sin entrar Delante de la casa ¿Vale? Ir a la parte de... A ver A la puerta Quiero que me digáis Cuál creéis que es la mejor zona Para hacerme un huertal Si la parte del dragón ese De ese lado O la otra parte de... No, del otro lado había árboles Ven, cristalurria ¿Qué me ha pasado? Ay Digo, ¿qué me ha pasado aquí? Ah, ¿quién más me quiere atacar? Mira tu diosa Viene por aquí A ver Es que en la parte del dragón Vale Lo que quiero hacer es Arriba de la casa El sitio para aparcar el dragón Y el dragón Donde está Hacer el huerto Entonces necesitaré algo Mira tu diosito ¿Te gusta mi salón? ¿Son caramelos? Sí Son caramelos y fruta ¿Has visto? Una dieta equilibrada ¿Te gusta mi saloncito? ¿Has visto? Mira, tengo un pajarito Mira Se llama Pío Pío Se llama Pío Pío Jejeje Un poco... A ver, es un poco serio ¿Vale? Dilo, no, no Dilo ¿Un poco qué? Un poco tieso, ¿no? ¡No, sí, yo dije! ¡No, sí, yo dije! El pájaro no está aquí ya Vale, chicos Vamos a hacer una cosa muy importante Vale, tengo una etiqueta Y tengo ya nombre para el dragón Se va a llamar Pero, a ver ¿Cuántos niveles necesita? Vale, no me deja Un momento Etiqueta Cinco niveles Necesito Vale, venga Voy a sacar cinco niveles Un 1% Un 2 Ahora, un 2% Son 17 niveles Perfecto, tengo muchos Madre mía, ¿cuántos niveles? ¿Cómo dije que se iba a llamar Cristalera? ¿Te acuerdas? No me lo dijiste ¿Cómo que no te lo dijiste? No ¿No te lo dijiste? No, tú no te lo dijiste No se acuerda Pues se va a llamar ¿Cómo era, tío? Si, lo tenía memorizado ¿Y si se llama? No me acuerdo Pues se va a llamar ¿Cómo era, tío? Si es que no me lo dijiste ¿Cómo quiere que te lo diga? Fire Fire ¿Cómo era? ¿No era Fire Dragon? ¿O era Fire Shadow Eso, eso Fire Fire Shadow Sombra de Fuego Pero Fidel No Fidel Fire 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 Shadow Tengo la etiqueta Todo sea cara O se la pueda poner O todo sea cara O se la pueda poner Y haya hecho yo aquí El gilipichi Y no, no puedo Vale La etiqueta con Fire Shadow Gran nombre que me dijo Suscriptor Entre otros muchos Pero es que he visto también Que me ponían muchos nombres Que decía yo Todo sea que no lo hayas escrito mal A ver Me bajo Sí, ahí está Sí, se llama Fire Shadow Chicos Ya tiene nombre el dragón Fire Shadow ¡Yuhuu! Pues dentro de poco Os necesito Ya os lo digo Para ir a cargarnos A otro dragón Jaja Ahora que ¡Wee! ¡Wee! ¡Tu Dios! Ahí está ¿Ves? ¡Ay! ¡Qué guapo eres! Ven para allá Solo te digo guapo En los vídeos Luego te digo Fabeo Porque es la verdad Vale Vamos al revés Me voy a guardar Los niveles Vale Y Con los niveles guardaditos Alguien se ha roto Los cuernos por ahí Madre mía Lo que se ha escuchado Vale Vamos a sentarnos En el sofá Vamos a poner aquí Imaginaos que hay un programa En la tele ¿Vale? Cristalera deja Si tiene me Gracias Así Y bueno chicos Por aquí lo vamos a ir dejando Le hemos puesto nombre al dragón Hemos probado una fruta exótica Que yo pensaba que iba a hacer algo más Quería trolearlos un poco Y decir Vamos a probar tío Una comida Que los va a teleportar Super random Y a saber lo que pasa Fail Y bueno Y Fire Shadow Ya lo tenemos Por aquí Se le ve la alita Hasta aquí no llega Christopher Pero bueno Y nada chicos Reventad el botón de like Vale Fire Shadow dice que Gracias por el nombre tan bonito Que le habéis puesto Y chicos Voy a ir en breves A por otro dragoncito Y encima de casa Los voy a aparcar O sea que la casa Continuará haciéndose En streamings en Twitch Y por allí Fire Shadow dice Que le pongáis nombre Al nuevo dragón Pero cuando sepamos Cuáles Vale Pues nada Lo dicho Que nos vemos por allí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta luego Adiós Adiós